Vamos a empezar a diseñar industria. Vamos a poner por lo menos una línea con árboles o algo así. Vamos a empezar por aquí, en línea recta, y luego ya veremos a ver. ¿Es paralelo? Parece paralelo. Vale, por ahí. Y aquí entre, en los dos laterales tendrá que ser una principal. Vamos a subir hasta más o menos hasta aquí arriba, tampoco mucho más. No. Mierda. No pensaba que fuera cuadrado, pero sí lo es. Es que hay como pendiente. Vale. Y aquí ya, a lo mejor ponemos una intermedia también, que sea grande. Y aquí voy a intentar aprovechar el máximo espacio posible. Y esto va a ser industria normal y corriente de las de contaminar a casco porro. Y a tomar por saco. Contaminación para todos. ¿No es exactamente recto o sí? Sí, sí que puedo. Y aquí intentaré aprovechar el máximo espacio posible. Es que a veces es complicado. ¿Por qué no puedo? Ahí. Voy a ir empezando a plantar industria. Y tendré que pasar electricidad para acá también. Como me piden un montonaco de industria, ahora mismo lo que más... Ah, ya la tengo seleccionada. Perfecto. Empezaré a plantar aquí en medio. Vale. Y necesitaremos electricidad. Y agua. Sobre todo agua. Como todo esto... Todo esto aparte lo voy a dedicar a industria. Ese va a ser el polígono industrial... Grande. Importante. Y no sé por qué no me dejan conectar a veces. Ahí. Súper torcido. Maravilloso. Ups. No está todo bien conectado, la leoparda. Me han quedado un par de... De líneas que yo creo que no tienen agua ahí. Deberían tener. Si no que se fastidien. Ya me reclamarán. Vale. Y electricidad. Rápidamente. Voy a pasar una línea de electricidad al lado de la carretera, yo creo. Demasiado al lado de la carretera. Esto vale. Vale. No estoy del todo convencido. Uf. Pasar la línea de electricidad por aquí va a ser complicado. Que le den. Por aquí. Por aquí. Suficiente. Vale. Con eso me vale. Ya por lo menos voy a poder tener industria. Madre mía. Que antes... No tenía. El parque de Yellowstone por algún motivo. La gente no quiere trabajar en el parque de Yellowstone. De Yellowstone. Y... Y no podemos así estar. Vale. Eh... Pues nada. Voy a seguir echando carretera. Sí, por eso que nos falte. Y a lo mejor aquí en medio haré otra principal mono. Con las dos del finales me vale. Hasta ahí. ¿Por qué no? Ah, porque hay cuesta. Y es más difícil medir la medida. Ups. Hay un hueco entre medias. Merece la pena. No voy a tirar otra carretera. Me cuesta demasiado dinero. Eh... También. Que le den. Está prácticamente perfecto. Hombre. Tampoco hay que pasarse. Pero es que a lo mejor tendré que poner algún parque o algo. Voy a dejar un hueco ligeramente más grande porque sí. Y si eso pongo un parque ahí. Para que la gente sea más feliz. O pondré una línea de parques o algo de eso. Sé que puedo construir oficinas en la ciudad. Que... Que... También cuentan como industria. Pero da lo mismo. Hay que crear un polígono industrial. Cuanto más contamine mejor. Probablemente los dedicaremos a buscar petróleo o algo así. No he mirado la zona del área esta. Cómo está de materiales. Ups. Hay un pequeño hueco. Ligeramente irregular. Pero bueno. Ups. Botón equivocado. Hmm. Y aquí... Va a estar un poco demasiado apretado. Pero bueno. Necesitamos industria. No tenemos industria. Lo único que voy a crear aquí. Una entremedia es totalmente porque sí. Voy a crear alguna línea intermedia. Pero no en todas. Solo para confundir. Y si eso plantó algún parque por ahí. Y voy a... Ya no me piden mucha más industria. Pero voy a crear para... Para el futuro. Por lo menos... Irme curando en salud. Que la gente siga ampliando para acá cuando necesite. Y un poco más en el parque de Yellowstone. Para que no estén tan marginados. El hueco este de aquí en medio. Vale. Suficiente. Y... El bisonte... Nadie sabe dónde está ya. El bisonte Yogi. Lo que vamos a hacer... Lo que sí que vamos a hacer... Es... Como me piden más comercio... Se me ha ocurrido una segunda zona comercial. Primero. El casino lo tenemos que acabar poniendo hoy. O sea... Yo creo que el casino va siendo hora de ponerlo. Y segundo. Tendré que... Estos mollones están un poco cerca. Voy a ver si los puedo mover. Aunque me cueste algo de dinero. Pero están súper pegados. Y por aquí quiero empezar a... A poner más cosas. Por aquí. En la entrada al parque de Yellowstone. Se me ha ocurrido que... Que mejor... Que un gran centro comercial. O sea... Tenemos aquí un centro comercial. Ampliar el centro comercial. Y segundo. Otra entrada. Quería haber puesto, ¿verdad? Al parque de Yellowstone, ¿no? ¿Dónde tenemos así... Un sitio bueno? Por ejemplo, por aquí. Podemos empezar a crear... Porque... Vamos a ver. Vamos a tener que crear una carretera. Que baje hacia aquí abajo. ¿Verdad? Para... Cuando podamos empezar Mainador. Empezar Mainador. Entonces. Lo que voy a hacer es... Desde aquí. Hacer una salida... Para que... Esta calle no es la más grande. A lo mejor del mundo. ¿Esta calle es de cuatro carriles? Sí. Pero por algún motivo... En ciertas zonas se convierten en de dos carriles. Vaya. Porque hay un parque. Porque hay edificios importantes que no puede cambiar. Creo que a lo mejor podría ver si puedo mejorar esta carretera de aquí. Derribando la mitad de los comercios y la mitad de todas las cosas en el proceso, evidentemente. Y hacer que desde aquí salga la carretera que me va a llevar hasta Mainador. Entonces. Hago una salida desde aquí. Que conecte con eso también. Y aquí amplío el centro comercial para que llegue hasta las entradas del parque de Yellowstone, supongo. Un edificio en llamas. Me parece súper interesante. Tenéis. Estación de bomberos. Gueto. Aquí tienen una. Con eso vais con más. Y aquí otra. Es suficiente. Vale. Entonces. Mi idea sería mejorar esta calle. La que divide el centro comercial con la zona de la universidad. Y tal vez sea lo que voy a hacer. Voy a poder mejorarla. Espero que sí. Vamos a ver si podemos poner una de cuatro. Con arbolcillos. Y derribar a todas las casas que podamos en el camino. Mierda. Esta no tenía que estar mejorada. Tengo que tener cuidado. ¡Ah! Un parque. Que os den. No merecís el parque. Fuera el parque. Que le den al parque. Ser infelices. Maldita sea. Paso de parques. Mierda. ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué es esto? ¿Un colegio? Caguen. ¿Quién quiere un colegio? Esta calle quiere un colegio. Tomar un colegio. Estaba por derribarlo. Pero he pensado que luego a lo mejor ya es pasarse. Luego me odian. Tener cuidado de que no haya ningún edificio importante por ahí. Que no la lieparda. Hasta ahí. Suficiente. Bien. Perfecto. Este es un poco torcido, pero perfecto. Vale. Ahora de aquí podré sacar la autopista esta. Y lo que pasa es que tendré que tener cuidado con las zonas. Más. Ahí. Ahí más o menos. Y hay huecos por ahí que... Madre mía. Esto lo ha destrozado todo. Es el apocalipsis. Pero bueno. Suficientemente bien, yo creo. Más o menos. Tal vez. Se habrá ido a la mitad de la población. Estoy perdiendo habitantes. 800 habitantes cada minuto. Cada mes o lo que sea. O cada semana. En el juego este. Pero bueno. Solo he desahuciado otra vez a la mitad. Y esta parte es la zona bastante densa. O sea que maravilloso. Pero bueno. Ya podré sacar desde aquí la nueva autopista. Y lo podré unir con el parque de Jellystone. Lo cual es bueno. Donde va a parar. Ahora. No he creado ni un estúpido túnel. Cero túneles. Me estoy planteando a ver cómo puedo hacer para poner algún túnel por ahí. Podríamos aislar al gueto y que solamente se puedan comunicar por túnel. Para que no puedan ver a lo mejor la carretera que conecta. Para que esté escondido. O sea como. Es la vergüenza del pueblo. Y lo tienen que tener aislado. Lo malo de los túneles es que no puedo construir al lado. Pero bueno. Podría construir. Ya digo un túnel. Al parque de Jellystone. Pero. Pero esto va a ser carretera principal. Y poner un túnel ahí va a ser un poco porque sí. Pero bueno. Porque sí puedo hacerlo. Podría construir. Se pueden construir carreteras directamente de un sitio a otro. A lo mejor podría poner una salida. Desde aquí. Directo al parque de Jellystone bajo tierra. Solamente porque sí. No. ¿Por qué no? ¿Puedo hacer que este cruce de aquí mortal tenga más salidas? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. ¿Una carretera directa a Jellystone hasta aquí? Solamente porque puedo hacerlo. El juego me deja. ¿Cómo va a mostrarme esto siquiera? A ver. Antes. Vamos a hacerla normal primero un poco. Solamente porque sí. También se puede hacer bajo los ríos y todo eso. Por cierto. Se puede hacer una carretera bajo tierra que vaya por debajo del agua. Se supone. Me parece que me dejó una vez. Podría mejorar el parque de atracciones con una parte subacuática. ¿Quién sabe? Vamos a ver si puedo hacer esto. Así me vale. Por debajo los molinos de viento. Y hasta ahí. Solo porque sí. Una zona que me conecta esto de aquí. Como no lo puedo aprovechar porque tengo todos los molinos y toda la mierda. Todo el Prestige. Por lo menos lo ocultamos de la vista de la población. Haciéndolo bajo tierra. Lo de los túneles lo que pasa. No sé si mucha gente utilizará el túnel este. ¿Alguien va a utilizar el túnel este? A tiempo rápido. Supongo que no. En principio no creo que necesiten mucha madera en el parque de atracciones. Pero. Madre mía. ¿Cómo que estáis liando aquí? Madre mía los camiones. No, no tienen ni idea de conducir. Pero bueno. Eso está creado. Para quien lo quiera usar que sea nadie seguramente. Luego pondré aquí algo. Yo que sé. Pero bueno. Y luego ya conectaré eso. Vamos a empezar a hacer la carretera esta. Que dejaré a medio. En lugar de carretera. Voy a crear una de seis carriles o algo. Para que sea razonablemente rápida. Y aquí ya tiene que empezar esto a estar mejor decorado todo. O sea que por lo menos con hierba. Y por lo menos hasta aquí yo creo. Va a ir el camino. Y luego voy a conectar con... Aquí parece una buena... Un buen punto. Podemos conectar por lo menos ahí. La salida de... Una salida del parque de Yellowstone. No creo que esto lo utilice mucha gente. Con que sea normal. Ya vale. Pero sí. Va a ser carreteras. Y aumentar la ciudad un poco. Y crear industria y eso. ¿Qué problemas tenéis? ¿No hay gente? ¿Cómo que no hay gente? Si se están sacando del gueto directamente. ¿Qué pasa aquí? Faltan trabajadores. ¿No hay gente suficiente viviendo en el gueto? Tenemos que ampliar el gueto. Tenemos que mejorar el gueto. Voy a poner una... Carretera aquí. Súper torcida. Para poner más casas. Hace falta más casas en el gueto. Nos hace falta gente en el gueto. Para que trabajen... En la floreciente industria... ¿Qué es? Armamentística por lo menos. Yo que sé. Del gueto. De la industria que hemos puesto en el gueto. Prácticamente. Ahora mismo la única forma de entrar a trabajar ahí es a través del gueto. Por eso la gente no quiere ir. Y a lo mejor la gente más preparada... No son a lo mejor empleos así que exijan demasiado tampoco. O sea que... Que bueno. Rellenar los huecos al máximo. El gueto va a ser... Para perderse esto muchísimo. El paseo ya está ocupado, si tú lo dices. Eso ya no es parte del... Aún la gente no se ha mudado todavía. Todo el mundo que puede. Aquí al gueto. Aún podría haber aquí más gente. Hay que aprovechar todos los huecos al máximo. Por ahora parece bastante eficiente. Ahora. Bueno. Ya irán trabajando aquí quien sea. Podremos. Esto como está. Vaciándose. Vaciándose. No sé cuánto porcentaje. No sé. Vale. El resto lo que pasa es que me falta gente en la ciudad. Pero bueno. Me piden un poco de comercio. Voy a crear una zona comercial aquí. Entre medias. Que luego uniré con esto y ya está. Básicamente. Más o menos así está bien. Y algo como esto. Y aquí puedo poner más comercio. Vamos a crear una zona comercial. Y esta zona comercial es súper poco eficiente. Luego la mejoraré. Y que las carreteras salgan desde abajo. Para que no me. Colasen la vía de arriba y ya está. Pero esto va a ser una nueva zona comercial. Todo de alta densidad. Que le den. Necesitamos comercio a casco porro. O tal vez de baja densidad. Pegando a la carretera. Para que no haya demasiado tráfico. Y de alta densidad el resto. A ver. Crearme aquí el nuevo y mejorado centro comercial. ¿Hay algún edificio especial que sea centro comercial? Porque tengo. Este es un centro comercial. Pero me pregunto si habrá alguno mejor. ¿Por qué no lo sé? Hace mucho que no miro los edificios especiales. Y seguro que tengo movidas. Está toda la riqueza. ¡Ja! Pega. ¿Podemos poner toda la riqueza aquí? ¿Por qué no? Ahí la pongo. En la entrada al centro comercial. O por aquí. En la entrada importante. ¡Uh! Tengo el castillo este de Osaka. No sé ver qué edificio especial. ¡Uh! Casinos. Espérate. He encontrado el casino. Nakatomi Plaza. Centro de exposiciones. Torre de interés alto. Y este es el otro casino. ¡Uh! Tengo que empezar a poner los casinos ya, eh. ¿Dónde puedo poner los casinos? Es la pregunta. ¿En la zona esta? ¿Zona comercial y casino? ¿Por qué no? ¡Uh! ¡Fabuloso! Ya está. Esta va a ser la zona comercial y la zona de los casinos. Y puede que eventualmente le tenga que poner algún casino exclusivo a Pau Gasol. ¿Qué más tenemos aquí? Parque agradable de barrio. ¡Uh! Puedo sustituir el parque de Pau Gasol por este parque agradable de barrio. ¿Cómo de grande es? No, no está mal. Vamos a poner edificios especiales y vamos a decorar la ciudad en consecuencia. Centro de exposiciones. No. Nakatomi Plaza. Ya veo dónde la pongo. Eso va a ser importante. Me falta un casino. Sé que tenía otro casino por ahí. Pero no lo encuentro. Esto de aquí. Es como circular. Esta va a ser la zona de los casinos. ¿Qué demonios? Los dos casinos uno al lado del otro. ¿Por qué no? Maravilloso. Y esto de aquí. ¿Qué demonios? Parques. Esto de aquí van a ser parques. Todo. Que le den. Tengo algún parque pequeño que pueda poner. Para decorar. Y luego a poner árboles ahí a casco porro. A esto de aquí. De hecho. Eso de ahí lo voy a quitar. Eso de ahí no va a ser comercio. Bueno, sí va a ser comercio. Pero plantaré ahí parques. Un parque pequeño si puedo. Joder. La estoy leyendo parda. Ah, también me bajé bastantes cosas aquí en plan parques. Ya veré. Un parque japonés. Un jardín japonés. Aquí. Fabuloso. Perfecto. Y plaza para que la gente pueda a lo mejor tomar algo o no. Necesito parques pequeños. Plaza con merendero. Ah, no me va a caber. Aquí al lado. No. Aquí. Ah, es que tiene que ser en vertical. Por algún motivo. Puedo poner una plaza con merendero o dos aquí detrás. Solamente. Que la gente sea feliz. La gente venga a gastar. A la zona de los casinos. Tenemos que diseñar la zona de los casinos importante. Oh. ¿Sabéis lo que me bajé? Parkings. Hace falta parkings. Para que la gente pueda aparcar al lado del casino. Ah, mierda. No me voy a tener aquí demasiado hueco. Hay que preparar una zona de parking por lo menos. Algo es algo. Luego puedo poner árboles para disimularlo. ¿Tengo que tener más? Ah. Perfecto. Los que me bajé son demasiado pequeños. Lo me tendría que pedir alguno más grande a lo mejor. Y ahora ya árboles. A casco porro. Palmeras. Evidentemente tiene que ser palmeras. Aquí todo. Y todo lo denso que se pueda. Para que la gente venga a los casinos. Que piensa que esté en Miami o en Las Vegas o en un sitio de estos. Con todo palmeras. Con todo palmeras más artificiales que nada. Y súper densas. No utilizo lo de... El pincel de árboles. Porque crea... El pincel de árboles lo que crea es una zona bastante poco densa. Así que nada. Todas las palmeras que se puedan. Esto va a ser... Como una pequeña playa. Y aquí también. Rodando el jardín japonés por algún motivo. Y el parking ese. O la tienda esa que están... Que han puesto ahí. Toda la zona de alrededor de los casinos. Con palmeras. Que no se vea el mundo exterior. Y... Y parkings aquí enfrente también. Para la gente que venga a merendar al merendero. Solo porque sí. Ah, ¿dónde las he dejado? Ah. Ah, mía. Esto es un parking grande. Perfecto. Y más palmeras. Hay que poner palmeras a casco porro. Ya todo rodeando a los casinos. Y esto va a ser el centro neurálgico de la ciudad a partir de ahora. ¿Necesitáis agua? Uh, claro. Esto va a ser... La gente no va a poder beber. La gente tiene que comprar las bebidas. Tampoco pasa nada si no tienen agua en los casinos. O sea. La gente que compra la bebida de fuera. La gente que compra la bebida. Que no se la pueda traer de fuera. Y que tampoco haya ningún grifo que funcione. Que la gente te haga de comprar la bebida que le vendemos en el propio casino. Va a ser la idea. Y ahí sacamos máximos beneficios. Está todo pensado. Y aquí necesitaré agua también. Vale. Después de múltiples demandas. Hemos pasado por el área y vamos a poner... Vamos a poner... Agua. Pero lo vamos a cobrar. Así que ya está. Vale. Necesitamos probablemente más plazas de aparcamiento. Tenemos que hacer que esta zona sea más o menos... O sea, está un poco... Me hace falta palmeras. Está un poco a lo mejor apretado todo. Pero da igual. Tenemos palmeras para cubrir la vista. Y que la gente no se entere. Ya está. Maravilloso. Parece una postal. No está mal. Tanto, tanto. Tenemos una buena línea de palmeras por aquí detrás del casino. Siguiendo la forma. O sea que merece la pena. Y aquí esto. Lo voy a rellenar hasta que nadie quiera construirla. Más palmeras. Hace falta más palmeras. En todas partes palmeras. Que se sepa. Que se vea a simple vista que esta es la zona del casino. Pero sin medida. A cascoporro. Que no haya un hueco sin una palmera. Estupendo. O sea... Tienen cartel. Está bastante interesante. ¿Tienen puestos sombrillas fuera? Y dos piscinacas. No está mal. O sea, se lo tienen bien montado. Montado lo tienen bien montado. Y mira. Todos los aparcamientos aquí para que la gente pueda... Aparcar cerca del casino. Y aquí detrás. Que a lo mejor la gente ya detrás no quiere. O sea... Si dicen que no quieren dar tres pasos para poder entrar al casino. La gente no puede esperar. Para poder entrar al casino. Y esto ya es demasiado lejos para ellos. Y estos parkings de aquí atrás. A lo mejor están demasiado lejos. Uy. Voy a ponerlo simétrico. Voy a poner aquí. También. Plazas de aparcamiento. A lo mejor quedan bien. ¿Por qué no? ¿Qué demonios? Y más palmeras. Pero quiero que esto quede más o menos bonito. Lo único es... Aunque tendré que hacer clic millones de veces. Que esto será nuestra zona. Uy. Las calles de los casinos. Las voy a... Van a tener que estar... Van a tener que estar mejoradas. No podemos permitir que tengan aquí callejuelas normales. Esto tiene que ser por lo menos de con árboles. Que vayan a hacer contraste con las palmeras un montón. Pero bueno. No me gusta. Como hay tanta palmera... Por lo menos con hierba, ¿no? Así. Que se note dónde están los cuartos. Estas de aquí a lo mejor las puedo poner con árboles. No me gustan. Prefiero las de con hierba. Vamos para esta zona de aquí. Que hay demasiada palmera y contrastan demasiado. Vale. Esto no está mal. Y ahora aquí... Evidentemente... Más palmeras. Y ya está. Esta zona de aquí... Que no quede tan... Esto es parte del casino prácticamente también. Necesitamos más palmeras. Que no falten. Wow. Pensaba que era un tren. Es una procesión de... De camiones. De madera. A lo mejor... Hubiera sido mejor poner los casinos... En la entrada de Eurovegas. Honestamente. Que la gente cuando entre a Eurovegas... Vea directamente... Que aquí es donde se mueve el dinero. Que es realmente Eurovegas. Que no es un pueblucho así asqueroso. Extrañamente raro. Con forma de hígado. Sino que es... Eurovegas. Pero oye. Mis casinos ya están montados. Y no puede ser esto más rimbombante. Ahora sí. Esto aquí voy a ampliar. Y voy a ponerlo de... Las tiendas. Que decía que iba a poner tiendas. Y al final... He decidido poner los casinos ya por fin. Pero aquí sí que vamos a poner... Algo de comercio. Para que la gente pueda... Comprar. Si han conseguido ganar algo de dinero... Oh. No, 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 no. Ahí no. Ahí hay palmeras. Ahí está bien como está. Se ha conseguido ganar algo de dinero. Cosa que no creo que vaya a ocurrir. En los casinos que por lo menos no tengan salida. Y acaben gastándoselo aquí enfrente. En las múltiples tiendas que les vamos a poner. Y ya está. Y así salimos ganando siempre. Y yo creo que está bien. No sé. La zona del casino. Honestamente. Está... Puedo poner la cámara cinemática. Es una cosa que se me olvida poner siempre. Tenemos aquí la zona de los casinos. Maravillosa. Cuando se construyan las tiendas a lo mejor hasta va a quedar mejor. Pero oye. Ahora sí. Ahora sí que podemos dar la bienvenida a Eurovegas. Ahora sí que parece a lo mejor... Ahora sí que parece... Una ciudad con clase. Míralo. ¿Puedo poner policía? Espere. Mierda. Cámara en primera persona. Ah. No me va a dejar. No te vayas. Quiero ver mis casinos. ¿Alguien está viniendo? Este. Pero este se va a ir también. Vienen a dar la vuelta y se van. Así que nos vamos a ver... Oh. Ha decidido... Aparcar aquí. Viene al casino. Es evidente que la gente viene a los casinos. Esto por lo visto son zonas turísticas importantes. O sea que bien. A ver. Y una cosa que tenemos que hacer. Los casinos estos ya tienen su propio nombre. Pero... Vamos a cambiarlo. Evidentemente... El casino este... Se puede llamar como quiera. El Los Hotel Casino que tiene el cartel y todo esto. El cartel este... Evidentemente eso de ahí... El círculo este de cristal... Es evidentemente una pelota de baloncesto. O sea que... Este va a ser el casino de Pau Gasol. Va a ser el... Eh... Pau Gasol... ¿Cómo lo puedo llamar? Ah... Esperad. Voy a cancelar. Ir pensando un nombre inspirado por Pau Gasol para el casino este. Que es evidentemente el casino de Pau Gasol. Pero no podemos ponerle simplemente casino de Pau Gasol. Tiene que tener un nombre más rimbombante. O sea que si se ocurre algo... Intentaré pensar algo. Pero... Si no... Pone sugerencias de cómo podemos llamar el casino este. Y mientras... He visto un sitio que no tiene palmeras. Y no podemos permitirlo. Ahí. Mejor. Ya me sentía desnudo por un momento. Y aquí creo que he visto un hueco verde. ¿Qué es esto? Si somos aquí pobres... De eso nada. Más palmeras. Palmeras en todas partes que podamos. Maravilloso. Vale, ahora sí. Eh... Así que eso. Bien. Vale. Eso está más o menos hecho. Y al final no he hecho la ampliación esta que quería hacer, ¿no? No, bueno, sí. La ampliación del comercio está ahí. La gente no me pide comercio. Está más o menos relativamente esto hecho. Luego seguramente siga ampliando por aquí un poco. Intentaré ampliar la zona esta circunante de la ciudad. Seré ya la última ampliación de la ciudad. Y la ciudad esta se va a quedar así como está. A lo mejor, ya digo, la voy a dejar así. Pondré aquí casas a lo que me pidan. Pero como no tengo mucha demanda por, ya digo, las múltiples reformas que hicimos, que la fastidiamos increíblemente. Y ahora la casa de Mongolia está riendo. Fíjate. No me piden demasiado. Creo que voy a poner el tiempo en rápido. Que es que estoy acostumbrado. Me gusta jugar estos juegos en tiempo lento. Pero a lo mejor tendría que ponerlo en tiempo rápido. Porque no hay demasiada prisa. No es que vayas a perder el juego. Lo único que puede pasar es que gane más dinero. O sea que tendría que jugar en rápido. Pero no sé. Me estresa ver tanto. Míralo. Demasiados coches para la mente humana. No puedo. Demasiadas cosas pasando a la vez. Y la ciudad ya es razonablemente grande. Parque de atracciones incluido. Así que a lo mejor lo que podría hacer sería cambiar esto de aquí. Vamos a ver si tenemos mejores... Ah, no. Edificios especiales. Vamos a ver si podemos poner alguna cosa más. Un teatro de ópera. La idea a partir de ahora va a ser intentar poner zonas de interés turístico. Donde podamos. Como un castillo medieval. Japonés. ¿No? En el jardín de Pau Gasol. Fuente de la vida y la muerte. Mejor no. Pero había otro parque aquí. ¿No? Tenía otro parque que podía poner, creo. ¿Este? Parque agradable de barrio. Bueno, es pequeño. Podemos ponérselo enfrente a Pau Gasol. ¿Por qué no? Pau Gasol. Ahí. Más parques para Pau Gasol. Totalmente porque sí. Y fuente de la vida y la muerte. A lo mejor debería ponerla en la universidad. Va siendo hora de que se empiezan a plantear esas cosas. Tienen bastantes cosas en la zona de la universidad. Me la voy a guardar. Ya veré dónde planto más edificios. Pero yo creo que por ahora... Vamos a terminar... No con el recuerdo de al principio hacer el gilipollas en las carreteras todo el rato. Sino a lo mejor pensando que hemos construido un casino que no es tan terriblemente desagradable. Dos casinos, de hecho. Luego buscaré si hay más porque quedan bastante bien, la verdad. En Eurovegas. Y ya por fin puede llamarse más o menos Eurovegas. Así que... Así que nada. Supongo que voy a cortar aquí. Lo que sí que voy a hacer, ¿vale? Que no lo he hecho, no lo quería hacerlo esta vez. Pero como tenemos tantos problemas económicos... Bueno, no económicos sino de población. Porque la gente se niega en rotundo después de todos los cambios que hice a la ciudad. Que sigo defendiendo que cuando terminen de construirse... Y la gente vuelva a construir en los huecacos que hay ahora mismo... La ciudad se verá bastante mejor que se veía antes. Aunque por ahora es bastante desastrosa. Es un poco ciudad fantasma. Pero como hemos puesto el casino... Yo auguro de que la gente va a venir a Borbotones. Evidentemente no pueden evitarlo a Eurovegas. Ahora sí. Ahora ya sí que hay casinos en Eurovegas. No pueden hacer nada para resistirse. Y una nueva y mejorada zona comercial con palmeras. O sea que voy a poner la vista cinemática. O a lo mejor intento... Para terminar. Para terminar ya definitivamente. ¿Hacemos una vista... De la ciudad en primera persona? ¿Seguimos la vida de alguno de los ciudadanos de... De... De la ciudad esta? Un momento. Antes de nada. Tengo una idea. ¿Hacemos un día en la vida de Pau Gasol? Vamos a ver. Eh... Se podían ver las estadísticas de esto, me parece. Lo que no sé es cómo. A ver. Estúpidos fans. Quitad del medio. Chiquillo. Creo que he visto un chiquillo. Mierda. A ver. Voy a poner la cámara cinemática. Mierda. ¿Cómo se ponía? ¿Tabulador? Sí. Ahora. A ver un momento. Ah... No puedo. Había alguna forma... Era con esto, ¿no? No. Había una forma... Me parece de ver... La gente que vivía... Adultos... Dentro de la casa, ¿no? No hay forma de ver... De ver... Lo que podemos hacer. Como hoy no nos va a dar tiempo, porque ya digo. Voy a acabar terminando ya mismo. En los comentarios de YouTube, ¿cómo llamamos al casino de Pau Gasol? Porque evidentemente, uno de esos casinos, el de la pelota de baloncesto, es de Pau Gasol. Honestamente, es de Pau Gasol. Le pertenece... Sí, prácticamente la mitad de la ciudad pertenece a Pau Gasol. El casino ese también. No había forma de ver... La gente que vive dentro de la casa. Porque me gustaría seguir... Seguir el día a día de uno de los ciudadanos. Y hacer posible de Pau Gasol. Pero no voy a poder. Espérate un momento. Ah, mierda. Si encuentro el coche que pertenezca a esta casa... Puedo encontrar al dueño. Villa Santa. Villa Fresón. ¿Dónde estáis aparcando, Pau Gasol? Tienen su propio garaje o algo, supongo. Y no les hace falta. Pau. ¿Estás por ahí? No, Villa Amanecer no. Villa Santa. Villa Borsair. Villa Santa. Pradera. ¿Dónde está el coche de Pau Gasol? ¿Dónde se va a aparcar este hombre de Dios? No voy a poder. No voy a poder. Seguimos aunque sea la vida de uno de los viandantes. Uno de los ciudadanos. Uno de los fans de Pau Gasol que han venido aquí a verle. Vamos a hacer por lo menos un día en la vida de uno de los fans de Pau Gasol. Eso sí, lo voy a tener que poner un poco más rápido. Están esperando. ¿Qué estáis mirando? Están esperando a que salga Pau Gasol. Para que le firme un autógrafo, que le firme un balón de baloncesto. Pero está el tiempo en rápido. La gente se dedica a vivir aquí. Están aquí delante todo el día. No hacen otra cosa. Están solamente... Estoy metiéndome en el pelo de esa mujer. No es agradable. Espera un momento. ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Para persona? Están aquí atosigando a Pau Gasol para ver si sale. Están esperando autobús realmente, pero da igual. No puede ser. Oye. No piensan moverse. Se vienen los autobuses, pero la gente está ahí haciendo nada. No me vale en ninguno de estos. Vamos a hacer... Ups. El de cualquier persona que pase por ahí. El abuelo este. No puedo seleccionarlo. Ahí. Robert Charle. Como te ames. Un día en la vida de Robert Charle. No. No te quedes esperando. No. Madito fan de Pau Gasol de todas las edades. Se va a quedar aquí. Voy a esperar que este sí que esté esperando el autobús. Y no esté realmente esperando a que llegue Pau Gasol. Para atosicarle muchísimo. Autobús. Móntate en el autobús. No se ha montado en el autobús. Maravilloso. Pues esa es la vida de uno de los ciudadanos de mi ciudad. Esperar día y noche sin descanso. A que Pau Gasol salga. Y es evidente que no. Así que... Yo que sé. A ver. Cualquier otra persona. Tú. Señor. Aston Holmes. Vamos a ver. Uh. Voy a ponerlo a lo mejor más lento. Vamos a ver qué viene a hacer. Menos mal. Si se atraviesa un coche. Si se llega a dar la vuelta y se pone a esperar con el resto de gente a que salga Pau Gasol. Me muero. O sea. Digo. No puede ser. Toda la ciudad gira en torno de Pau Gasol y este tío ha llegado a su casa. Y ha decidido ir al jardín atravesando la casa. Estupendo. Mierda. Vale. Vamos a coger uno de los coches al azar. De los que están intentando entrar a la ciudad y dando más vueltas que un idiota. Tú mismo. Cedric Wilson. Pensaba que era Carl Winslow y espera quieto. Tú. Vamos a hacer una vuelta turística a la ciudad. Tengo que poner más cosas aquí al principio. Ahora sí. Estás entrando. Está entrando a... Iba a decir a Pau Gasol, no. A Eurovegas. Y ahora sí. Vamos a... Ah. ¿Puedo poner vista cinemática en esto? No, no puedo. Ah, qué lástima. La interfase tendrá que quedar. Pero bueno. Viene por... Uh. Digo. Se está metiendo con los camiones. Está ahora mismo dando una vuelta por la... Por la circunvalación de la ciudad. Tengo que poner, ya digo, más cosas a la derecha de la circunvalación. O sea, en la parte externa será la última ampliación que haga. Pero ya, lo que sí que voy a hacer, ya digo. Me... Cambiaré fuera de cámara. Mira, se ven los casinos ahí de fondo. Perfecto. Ni he hecho aposta. O sea, el diseño de la ciudad lo cambiaré un... O sea, no lo cambiaré un poco. Lo mejor... Acabo de atropellar a un chiquillo. Es... Bueno. No había testigos. Mejoraré un poco la ciudad. Ha llegado a su casa. Auténtica lástima. Eh... Todos los huecos estos intermedios los intentaré arreglar. O pondré árboles, por lo menos, entre medias. Y pondré muchas intersecciones. Que lo que sí que voy a hacer, porque es un... Para mejorar el tráfico, es bueno no poner... Si, por ejemplo, pongo aquí una carretera. No hacer que llegue a los dos lados. Porque creo dos intersecciones. A lo mejor poner que solo llegue hasta aquí. Que lo voy a hacer. ¿Por qué no? Y... Haré eso en muchos... En muchos de los cuadros estos gigantescos que tengo. Para aumentar el límite de población. Pero prácticamente el diseño de la ciudad se quedará igual. No voy a hacer ninguna ampliación por aquí fuera. Ni nada. Fuera de cámara. Aunque eventualmente las haré. Pero ya será en cámara. Y el próximo día lo que sí que podemos hacer será... A lo mejor dejo para que aumente un poco el... Compraré. O sea, compraré. No sé por qué me ha dado la manera de decir compraré. Me descargaré el mod de poder desbloquear todos los cuadrados. Y el próximo día sí que tendremos para ampliar donde queramos. Y ya sí que habrá más libertad para hacer lo que sea. Y podremos conectar el tren. Que lo de los trenes es interesante. A lo mejor creo un barco en el hundimiento del Prestige. Y que irremediablemente se hundirá. Y el chapopote volverá. Y esto de aquí se ha quedado atascado. Y es absurdamente feo. Tengo que poner a lo mejor las... La zona del hundimiento del Prestige. La voy a tener que mover aquí o algo. Para que por lo menos empuje la mierda hacia afuera. Que también contamina esto. Pero menos. Y va a quedar no tan feo. Yo creo. Espero. Pero bueno. Voy a poner la zona aquí residencial. Que se me va a olvidar ponerla. Y ya está. Voy a cortar aquí. Y el próximo día que volvamos con esto. Sí que progresaremos más. A lo mejor dejo los 25 cuadrados seleccionados ya directamente. Tener todo el espacio necesario. Y creo que se puede hacer un aeropuerto. Sí. Me parece que sí. Y ya. Esto será la ciudad. Esta será la primera ciudad. Y luego puedo crear más ciudades. Evidentemente. Mainador. Aquí en primera línea de playa. Y a lo mejor Terra Mítica ampliarla. Cambiar todas las intersecciones. Que a todo el mundo le entusiasma. Cambiar intersecciones totalmente porque sí. Sobre todo a estos que están aquí atascados toda su vida. Y... Pero oye. Podría ser peor. Podría estar atascado hasta ahí. Hasta el infinito. Pero bueno. Ya está. Y aeropuerto que no se puede tener. Y eventualmente si se lo construiré. Parece que la gente va bien. Y nada más. Nos vemos las... No voy a decir semana que viene. Probablemente sea ya en verano. Pero eventualmente continuaremos con Eurovegas. Y ahora sí con los casinos que, madre mía, me encantan. O sea. Estupendo. Fabuloso. ¿Qué está haciendo la gente ahí parada? Robert Green. ¿Qué haces? Madre mía. La gente no cabe en el... En el casino. Y están ahí todos esperando a ver si pueden entrar. Pero porque tenemos límite de... Casi no tan grande. ¿Cuánto límite puede tener? Madre mía. Qué pedazo de gaviota. Vale. Pues nada. Venga. Vamos a terminar ya. Así que nada. Próximo día. Más cosas. Hasta entonces. Casinos. Adiós. Adiós. Gracias.